¡Ay, caray! Voy a morir si no te veo tranquilo Déjame algo para ver si es que puedo amanecer Solito, solito Ya son pasados de las tres y me tocará otra vez Y no es solito, solito No hay espacio para tu último adiós Como las cosas que digamos siempre Con la calma que es aquí Un día sábado de fe es siempre fe No hay espacio para ver si es que puedo amanecer No necesito todo por estar Y en el aire yo voy a evitar Si aquí no hay nadie que escuche mi grito Y necesito todo más Llego pero puedo amanecer Gracias Voy a morir si no te veo tranquilo Déjame algo para ver si es que pueda amanecer Ya vamos a morir si no te veo tranquilo Ya vamos a morir si no te veo tranquilo Solito, solito Ya son pasados de las tres y me toca la boca No necesito todo más Ya son pasados de las tres y me toca la boca Y necesito todo más Ya son pasados de las tres y me toca la boca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!